No sé si ha visto la película El Gledador. Al comienzo de la película, el general Máximo y sus hombres están listos para el combate. Se encuentran a un lado de la montaña listos para empezar a enfrentarse, y tratando de motivarlos y animarlos, el general le dice a sus hombres, vamos, no se rajen, peleen conmigo, habrá recompensas. Y después les dice una frase que me dio escalofríos. Dijo, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Y la pregunta es, ¿qué tipo de ruido eterno está haciendo? Para muchos no ha habido ni siquiera un susurro. ¿Será usted uno de esos que la eternidad ha estado callada porque ha sido consumido con lo temporal, con querer tener y hacer más? Jesús les dijo a sus discípulos que deberían estar apasionados. Apocalipsis 3.15, yo conozco todas tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres ni uno ni lo otro, sino tan solo tibio, te vomitaré de mi boca. Jesús dijo que los tibios, los que no son ni de aquí ni de allá, los cristianos cómodos, les revuelven el estómago al punto que se vomita. Ahora, yo no sé usted, pero las únicas veces que yo recuerdo que me he vomitado fue cuando algo me dio asco. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, los cristianos cómodos me dan asco. Pero ¿sabe por qué lo dijo? Porque Jesús nunca fue tibio, nunca estuvo cómodo, nunca dejó un trabajo a medias. Todos conocemos a personas así, cristianos de comodidad, que lo único que quieren es recibir, que hay para mí, donde agarro. Y cuando les conviene te buscan, cuando necesitan un favor te llaman, cuando ven que te está yendo bien, son tus mejores amigos. Pero cuando no te está yendo tan bien, se desaparecen. Un cristiano me dijo el otro día, prefiero fregar a que me freguen a mí. Jesús era un tipo de conveniencia. Como puede ver, Dios prefiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios, ni cómodos. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Arvide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Almirán y la placa del show de Arvide y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita, de lunes a viernes, porque solamente nos falta tú. Escucha este par de hermosas, en un show emocionante y lleno de cotorreo, el show de Arvide y la Flaca, de lunes a viernes, en tu estación favorita.